y que pasa chavales aquí venimos con la última parte de cotor 2 hemos llegado ya al final de este let's play han pasado muchas cosas desde que subí la primera parte aún me acuerdo hasta de cuando subí el primer vídeo de y cuando se me ocurrió subir este let's play aún me acuerdo pero hoy ha llegado el día de terminar con esto y también con el let's play de assassin's creed ya habréis visto que he subido los dos vídeos finales a la vez en el mismo segundo y todo y será así en todos los let's plays los dos vídeos finales de los dos desplates que lleve serán a la vez el final será al mismo tiempo vamos a prepararnos bueno ya estamos preparados y vamos al final se acabó el juego no deberías haber venido a Malachor que estás haciendo aquí y y ella, me odio, me odio, me odio, tal vez, lo que siempre ha sido un maldito, es el poder, yo soy el endo de los judíos, es el momento de la guerra, yo soy el endo de los judíos, es el momento de la guerra. Es chunga, pero se puede ganar. Sion, estás derrotado ya, vas a morir y eso que tú nunca mueres. Ahora te vas a morir, como siempre que te vas a morir. Ya sabes que esto se da maldito. ¡Suscríbete y sin Instagram! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir, por favor! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡Maldito Sion! ¡Es poderoso el chaval! ¡Maldito Sion! ¡Maldito Sion! ¡Maldito Sion! ¡Maldito Sion! ¡Maldito Sion! ¡Maldito Sion! Puedes ser una esponja de la gente ¡Maldito Sion! ¡Maldito Sion! ¡Suscríbete al canal! 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 Y sobre todo usa poder de la fuerza Cosa que Sion no No me jodas No, no, no me jodas He estado a punto de matarme Yo no sé qué pasa Pero en esta partida Mi personaje tiene muy poca resistencia En otras partidas aguanto más Responderás por cada engaño creía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno, forma final de Creya, saca tres sables de luz y los usa contra mí. Hay dos formas de derrotarle, o derrotas a los tres sables de luz o derrotas a Creya. La elección es tuya, yo voy a por Creya, que le den por el culo. Ya ha sido vencida la estrella. Esto se acaba. Ahora, no! A la retrocesión en la galaxia. Esta es una abierta en contra, no, 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 no. De media de que se acuerde en contra de la galaxia. A primera vez nos ha quedado aquí, además de que nos ha quedado aquí. Mira. Esto se acaba ya, tenemos que salvar la galaxia. Los Jedi deben sobrevivir. Corta pasa. Ahora...! Esto se ha acabado. Eres más allá del que chicos que buscan. ¡Suscríbete! Es tu decisión. Puedes tomar una de las... o puedes regresar a tu... No hay deshonor en cualquier... Muy bien. Muchas cosas... Si te importa... Es mi último... Tú tra... Sienten ellos a través de los... Ellos eran los... No hay desllenadas... Éロ животos y tendaan a tu... Lisa se остановa... Sé allí la muerte... Tener sciences... Las charras no homes a la vida... Sinczęänge. Llenos y la polaridad... Hacerlos no alante. No tal mas con amor... Cuando solas salen el diablo... Pues si le queremos este lugar... Lo que tú serás recordada... Dese salir a la mente... He will sit upon me. I do that, I do. I do know that you must leave him behind. The same. And of the ones who... Atom is... He is a fool. And that should answer all. I would have killed. You are not a Jedi. Not... Their path... Even the small one. It is because she remembered what lay buried. And because Malachor... Have we? You thought that the... You are wrong. And Revan... And she left the... And like you. Because such attachments would only bring doom to them. It would have helped him. Because I... But she will need... Perhaps you shall go there with... Instead I... The Republic... Under the care... And complacent... But it shall be a whole... Dantooine shall survive... The Republic shall again... Na Shaddaa... Shall persist as it always has... Where once the lost and disposed... Queen Talia... Shall have a long reign... Onderon shall remain in the Republic... Korriban shall be... It's like Malachor... They will remember... It's already finished. I don't have any more questions. This game is already finished. The conversations and everything have been finished. We'll say... Eh... No... What kind of time... Hello? No... What kind of evil has been renewed? ¡Suscríbete! Bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado con este Let's Play. Con esto me despido y nos volveremos a ver en los dos próximos Let's Plays y lo mismo Diego de Assassin's Creed. Así que, adiós.